Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y hoy vamos a probar esta Usbarna CR 2.5 de 1999. Muchas veces cuando nos cabreamos con nuestras motos pensamos, ostras, como las motos de antes no había nada. Pues hoy vamos a probar esta moto, la compararemos con la mía y veremos si es mejor lo de antes o lo de ahora. Que yo creo que me quedo con lo de ahora. Así que os la enseño y luego la probamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como os he dicho, esta moto es una Usbarna CR 2.5 de 1999. Es verdad que no es la moto de enduro porque no he podido localizar una, pero para hacernos una idea nos sirve. Yo recuerdo que ya los que tenemos una edad hacíamos enduro con motos de cross, pero claro, luego ya empezaba a ponerse la cosa un poco complicada y ya tuvimos que dejar de hacerlo. Ahora es impensable, sobre todo si sabéis hacer enduro, tened la moto lo más legal posible. En los frenos encontramos pinzas Brembo tanto detrás como delante. En las suspensiones tenemos suspensiones Showa, tanto la barra como el amortiguador que lo veremos ahora en el otro lado. En la tapa del embrague podemos ver un ojo de buey para mirar el nivel del aceite, del cambio. Os recuerdo que en la mía tenemos un tornillo de nivel que está aquí para ver cuando el nivel del aceite es el correcto. Otra diferencia muy importante y además que ahora se habla muchísimo del subchasis de la Usbarna, el subchasis en esta moto es de aluminio, es metálico y en las nuestras es de plástico. También es una cosa buena porque como sabéis los de plástico es alguno que otro está rompiendo y yo creo que es una cosa que deberían mejorar. En esta parte tenemos una de las principales diferencias. Nos encontramos con el plato, el piñón y la cadena. En mi moto lo tenemos en el otro lado. En el tema de bieletas también vemos que hay diferencia. En esta moto sobresalen muy, muy poco. Ya podrían haber tomado nota los diseñadores de las Usbarnas nuevas y haber hecho que las bieletas sobresalieran lo mismo que esta y así evitar muchísimos golpes. En la parte de arriba tenemos el carburador. Seguro que los más jóvenes ya empiezan a olvidarse de él. En la actual moto llevo inyección, como todos sabréis. Y bueno, es un carburador Kane. Aquí lo podemos ver. Y bueno, ahora veremos qué respuesta tiene este motor. Y la última diferencia y una de las más importantes es el botón de arranque. Esta moto arranca con patada y la mía, como todos sabéis, arranca con botón. Y ahora ya llegó el momento de ver cómo arranca y de probarla, que ya tengo ganas. ¡Gracias! 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 bueno, después de la primera toma de contacto la moto he notado que va muy bien lo que pasa que me vuelven al recuerdo las vibraciones que tenían estas motos ahora vamos a probarla un poquito más y os sigo contando no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vamos a subir esta trialera en segunda a ver cómo responde segunda segunda bueno, no, 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 no Vamos a hacer otra subida por aquí, sencilla No, 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 no. ¡Vamos! 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 Como os digo, el motor no se acaba, o sea, estira muy 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 bien, pero sí que para hacer enduro comparado con la otra es muy brusca. ¡Escuchad! ¡Impresionante! ¡Va súper fina! Bueno chicos, pues ya habéis visto las imágenes, me lo he pasado muy bien con ella, pero yo me quedo con la mía, ¿qué queréis que os diga? Por mucho que me enfade, yo me quedo con la mía. El arranque es una maravilla de descubrimiento. Lo que sí que me ha gustado mucho es el motor, que estira, como os he dicho en el vídeo, un montonazo. Evidentemente es muy brusca, es una moto de cross, está claro, pero el motor sí que estira muy bien y me ha gustado bastante. El chasis también se nota mucho al hacer curvas cerradas, entra mucho mejor que aquella, se nota que es una moto de cross. Y una vez entras en la rodera, ya habéis visto alguna imagen, la moto se aguanta muy muy bien, eso me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Así que nada, ya habéis visto lo que cuesta arrancarla, esto imaginaros cuando estemos en trialeras, al final te deshaces, te cansas un montón. Y yo para jugar y para lo que hacemos ahora, sin duda, las motos que llevamos ahora. No es lo mismo el enduro que hacíamos hace 20 años con este tipo de motos, al que hacemos ahora. Con una moto de cross, hacer un escalón o hacer este enduro tipo trial que hacemos, lo veo muy muy difícil. Así que resumiendo, yo me quedo en el 2020. Espero que os haya gustado el vídeo, espero poderos traer muchas más comparativas como esta. Muchas gracias a Paco por dejarme la moto, tiene un montón de joyas más, o sea que seguro que veis alguna más en el canal. Si os ha gustado, suscribiros, dejáis abajo en comentarios qué pruebas os gustaría ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y a disfrutar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y hoy vamos a probar una Usbarna CR 2,5 del 99. Casi que podía ponerme el casco primero, no. Es que me iba a caballete. Vamos. 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 Vamos.